Este programa ofreció en absoluta primicia las audioguías del mar. Hoy se presenta en Cádiz en la Diputación Provincial de manera oficial y oficiosa y la Primavera Silenciosa ha querido de nuevo estar ahí para ofrecerles la parte de Cádiz que tienen estas audioguías. Comienza la Primavera Silenciosa. La Primavera Silenciosa Este proyecto de audioguías del mar tiene como resultado fundamental la realización de dos audioguías. La que venimos hoy a presentar aquí es la audioguía del mar Cádiz y en pocas semanas vamos a presentar en Formentera la audioguía de Formentera. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque son dos localidades, o sea, dos poblaciones, tanto Conil como Formentera, donde se practica la pesca artesanal. Y es una forma de poner en valor esta audioguía todas las actividades de pesca artesanal y en pro de la sostenibilidad medioambiental. Mi padre, desde pequeñita, como yendo con él, pues me ha ido enseñando todas las artes de pesca que él ha ido alternando, ¿no? Y a lo largo del tiempo pues hemos ido cambiando de arte y ahora mismo pues nos dedicamos al palangre. A mí me gusta pescar el palangre porque el pescado que se coge es más selectivo y viene siempre casi todo vivo. Lo que nosotros le hacemos es hacerle, los metemos en agua nieve para que se queden duros, terzos y tengan su máxima calidad. Nosotros usamos artes tradicionales, no cogemos tanta cantidad, no tenemos tantos descartes, ¿no? Porque el pescado es muy selectivo y casi todo se vende y esto nos hace que cuidemos el entorno. Obviamente el puerto de Conil, el sector pesquero de Conil, es la referencia de estas audioguías pero yo creo que el chominismo es lo que nos fastidia a todos cuando tenemos que caminar y avanzar. Crecemos poco cuando solo nos miramos el ombligo, los de un rincón. Conil no sería Conil, ni el sector pesquero de Conil sería lo que es, si cuando en su día en el 1917 la cofradía de pescadores de Conil no hubiese tenido el apoyo de la cofradía de pescadores de San Fernando para que se constituyese. Y no hubiese sido nada la de Barbate si no hubiese tenido en el año 1923 el apoyo de la cofradía de pescadores de Conil. Por tanto, aquí estamos todos enlazados. Yo creo que hay algo que nos tendría que hacer mirar de otra manera. Tendríamos que cambiar un poco la visión que tenemos de las cosas. ¿Y qué es lo que tendríamos que cambiar? Pues que gente que tenemos enfrente la mar, tenemos que aprender a mirar de otra manera. Mirar la mar, contemplar la mar, mirar de frente la mar, no darle la espalda a la mar. Cuando le damos la espalda a la mar, la sostenibilidad ambiental no es posible. Cuando le damos la espalda a la mar, la sostenibilidad social no es posible. Cuando le damos la espalda a la mar, la sostenibilidad económica tampoco es posible. Porque nosotros vivimos, como nuestra capital y la gente de Conil somos muy gaditas, mirando siempre la mar y rodeado de mar. ¿Cómo no vamos a verlo contemplando la mar? ¿Qué sería de nuestra mar sin tener esos pinos que tiene, esos parques naturales, esas salinas? ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos ese tesoro subacuático que tenemos de tanto especio y de tanta historia acumulada? Somos el producto del devenir de la historia. Somos el producto de acierto y desacierto. Somos el producto, sobre todo, yo creo, de un haber ido aprendiendo en el sector pesquero que tenemos que caminar de otra manera. Y sobre todo, hemos aprendido algo, que si nos fijamos en lo pequeño, podremos llegar a lo grande. ¿Por qué Formentera y Conil? Mirad, porque son dos comunidades pesqueras muy pequeñas, muy distantes, pero muy similares. Porque ambas comunidades pesqueras entendieron que la pesca es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. De ser pescadores hay que sentirse orgullosos. Que tenemos un reto por delante de un relevo generacional, también. Que hemos equivocado mucho, sí. Que tenemos que construir mucho, también. Que es posible la sostenibilidad, el medio, las reservas marinas, la protección. Y el poner en valor la pesca como un valor patrimonial de una importancia increíble, también. Mirad, si en algo se ha caracterizado Conil, es que colabora con la Universidad de Cádiz en muchas cosas. De hecho, yo llevo 34 años al frente del sector pesquero, no al frente, sino como motor. Porque uno sigue, los patrones cambian, pero uno sigue, es el que mantiene esa línea, esa conducción. 34 años, ni uno dio, ¿eh? Y en esos 34 años, pues son muchísimos proyectos los que hemos trabajado junto con la Universidad. Que seguimos trabajando con la Universidad de Cádiz. Y de hecho, el día 27, me toca una de las clases del máster de acuipesca, que he defendido a capa y a espada, porque me siento muy orgulloso de todo eso. Creo que tenemos mucho que avanzar, que caminar juntos. Y no es posible que la Universidad vaya por su lado, las autoridades locales, provinciales y de otros rangos también vayan por su lado. Que no miremos la mar sin pensar en los patrimonios naturales que tenemos. En fin, tenemos mucho que hacer. Y los medios también tienen muchísimo que decir. Sobre todo los medios de comunicación. En una era donde son tan importantes y donde la gente está tan confundida porque cada uno tira por un sitio y no se dice nunca lo que hay que decir y por derecho. Por tanto, ante esta realidad, nosotros dijimos, apostamos por este proyecto que la Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras, que es Sol de Cocos y con quien trabajamos en muchísimos proyectos, pues presenta a la Fundación Biodiversidad en los fondos PLEAMAR y nosotros queremos colaborar desde el primer momento. Y a partir de ahí ha salido una realidad, que es las audioguías, que nos invita a conocer, pues mira, el territorio en diversos puntos, distintas rutas desde Santipetri hasta Trafalgar. Nos invita a conocer la experiencia de la gente escrita y oída en muchos aspectos y sobre todo nos encardina diciendo no estáis solos y el medio es una parte importante de todo esto. Así que, en medio de esta realidad, nosotros hoy nos sentimos orgullosos de presentar estas audioguías a nivel provincial. La audioguía está disponible para estos dos sistemas y también está disponible en tres idiomas, lo que nos amplifica también hacia los visitantes de la provincia la capacidad de la audioguía. Bien, esta es la forma que os comento que se puede entrar en el mapa, se pueden ver hasta en georreferenciado estos contenidos y se pincha en uno de los iconos y ya accedemos al contenido interior de la audioguía. En el contenido interior estáis viendo que está formado por una fotografía histórica, para la que hemos hecho una labor de documentación. Nos han cedido varios fotógrafos, tanto amateur como profesionales, sus catálogos a los que estamos enormemente agradecidos, así como el archivo histórico provincial nos ha cedido varias de estas fotografías. Después tenemos el contenido locutado, que es pinchando en el play, y después hemos querido hacer un esfuerzo por hacer, en cierto modo, accesible la audioguía para discapacitados auditivos. No está del todo adaptada, porque los discapacitados auditivos necesitan interpretación. Para aquellos que puedan leer, lo hemos querido hacer, porque no tenemos vídeos. Si hubiéramos tenido vídeos, el audioguía los hubiéramos interpretado con lengua de signos. En las siguientes audioguías lo vamos a mejorar esto. Y sí que lo ha testado personal de la ONCE y sí está accesible para discapacitados visuales. Bien, como os comentaba, volvemos atrás. Una de las formas de acceder a la audioguía es a través de los mapas, pero la otra forma es a través de los itinerarios. La audioguía tiene tres itinerarios que pueden observar aquí, de Santipetria a Cabo Roche, de Faro de Roche a Torre de Castilnovo, y de Torre de Castilnovo a Torre de Trafalgar. Tienen todos estos lugares, hitos para transitar. Nosotros hemos querido dar un contenido de patrimonio natural o medioambiental, pero también está aquí reflejado todo el patrimonio histórico o cultural, tanto material como inmaterial. A través del conocimiento ecológico tradicional de un pescador se demuestra cuáles son sus estrategias de pesca, donde están ubicadas. Bueno, esto forma parte de su patrimonio inmaterial, porque es un conocimiento que en este caso Juan Leal le transmite a su hija. Eso es una parte del patrimonio inmaterial cultural que se transmite en la audioguía. Pero también tenemos un patrimonio inmueble, que es el que no se puede tocar, menear, digamos, como una casa. En este caso pueden ser los yacimientos arqueológicos. Mi padre es un dicho que dice de antiguo, dice cuanto más le das a la mar, más te devuelve la mar. Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales, hice mis estudios y sigo la tradición. Y pues mi padre es pescador, mi tío es pescador, mi hermano, mi abuelo era pescador, el abuelo de mi abuelo era pescador y hasta ahí ya perdí ya el rumbo. Se puede vivir de ello y protegerlo a la vez. Es verdad que los antiguos esta conciencia la tenían ya aquí en Coni. Aquí siempre se ha estado trabajando por darle valor a lo que tenemos, que llegue al mercado con las propiedades organoeléctricas más importantes, de color, sabor, frescura. Y la etiqueta es una garantía de eso. También tenemos otros audios que relatan sobre la avifauna, unido también al patrimonio histórico. En este caso, por ejemplo, la Torre del Puerco en Chiclana, que se ha descubierto muy recientemente, que es el lugar del santo de la espátula común para su migración hacia África. Pues aquí tenemos unos audios preciosos. Podéis observar también que hay algunos audios que tienen varias fotografías, por ejemplo este, y ahí se ve la espátula común. Como digo, todas las fotos han sido cedidas gratuitamente. Quiero simplemente terminar indicando cuál es el contenido también ambiental que hemos añadido a esta audioguía, que son, si pinchamos en el banner de información ambiental, tenemos una descripción de los diferentes ecosistemas que encontramos en esta costa. Pues sistemas dunares, marismas, acantilados, fondos coralígenos. Y no solo nos hemos reducido a describirlos con una infografía, a describirlos, sino también hemos añadido buenas prácticas ambientales. Porque todas las personas que utilicen esta audioguía para realizar estos recorridos, conozcan y sepan cómo tienen que transitar por ellos y también los cuiden. Además de estos ecosistemas, hemos incluido también unos pequeños audios sobre los senderos que tienen los parques naturales que se encuentran en esta zona. Y para finalizar, unos enlaces de interés, donde hay información medioambiental, pero también de museos, Molino del Zaporito, el Museo de la Asa de Chiclana, también tenemos el Centro de Arqueología Subacuática y algunas aplicaciones también útiles, como del Instituto Español de Oceanografía, para la declaración de las capturas, que ya la Unión Europea está aprobando unas nuevas legislaciones para que se regulen y se controlen estos tipos de pesquerías. Pues hemos también querido incorporarlo para que cualquier usuario pueda acceder a ellas. como otros proyectos de ciencias ciudadanas desarrollados por la Universidad de Cádiz. Y, en fin, no desvelo más información para que la puedan disfrutar. Como pueden ver, está en inglés y en francés también. En los créditos aparecemos los autores, por supuesto los financiadores, y también aparecen todas las personas que han participado. El audiovisual que el documental, aquí están en francés también, porque, bueno, es que sin la participación de las personas que están aquí presentes y todos los que no han podido concurrir, esto hubiera sido imposible. ¿Te acuerdas, Mariquilla, cuando en la fontanilla los barquillos tiraban los borriquetes y no los quería nadie? Y ahora tienes el valor que has podido. Y ahora tienes el valor que tiene el borriquete. Y es el mejor, para mí, el mejor pescado. Hombre, tienes la calidad del pescado. Yo lo pongo con tomate, lo pongo a la roteña, lo pongo al horno y a mí es el que me gusta más. En el mercado llevo toda la vida. Cuando era una niña, iba al colegio y los fines de semana me quedaba en el mercado y donde era mi hermana, que es la que estaba. Si lo ves, parece que está en el agua todavía. Mira la tersura que tiene. El ojo del pescado. Es que como el pescado de Cunil no es por nada. Y todo eso lo debemos a los marineros que lo tratan con mucho cariño, con mucho mimo y nosotros intentamos desde aquí hacer lo mismo. Esta herramienta, lo que tiene que favorecer es precisamente eso, esa cohesión social y esa comunión entre conservacionistas y productores, pesqueros, en este caso, pero también con unos contenidos que empoderen no solamente ese conocimiento que pasa generación tras generación de pescadores a otro, conocimiento que si perdemos pues no lo vamos a poder volver a construir. Por lo tanto, la preservación del sector pesquero tiene que ir de la mano de la conservación de los ecosistemas y por eso tenemos que sacar proyectos conjuntos y además también tenemos que empoderar el conocimiento, ¿no? El conocimiento que tenemos tanto de la historia como esa construcción cronológica que tenemos de toda nuestra historia en esta provincia tan rica como es la provincia de Cádiz pues no puede pasar desapercibida, tiene que ser empoderada y tiene que ser actualizada, ¿no? Por eso lo de trabajar con nuevas tecnologías de la información con esta aplicación para móviles para que facilite no solamente ese empoderamiento sino también la oportunidad de empleo, ¿no? Hay que decir que la continuación de este trabajo pues al menos va a ser actualizado durante los próximos cinco años y esperamos que después de esos cinco años ya la red que hay de custodia alimentaria en torno a la organización de productores artesanales de la lonja de la lonja de conil pues retroalimente esta aplicación y que pueda ser usada por esos restaurantes por esas pescaderías por personas que quieran emprender como guías de naturaleza y de patrimonio y esas son las siguientes acciones de este proyecto, ¿no? Este proyecto va a ser un proceso formativo tanto a aquellas oficinas de información al usuario que dependen de las administraciones como a aquellas personas que están interesadas en hacer turismo patrimonial etnográfico pecaturismo etcétera, ¿no? Entonces es un proyecto adaptativo que no termina aquí sino que al menos estará durante cinco años Nosotros en aquella época víamos a los barcos de arrastre estaban entrando mucho en los caladeros no nos dejaban pescar y entonces decidimos de de hacer recifes artificiales Nosotros ahora mismo igual que antes lucharon con otros medios porque no son los mismos nosotros estamos luchando ahora por por una reserva marina de interés pesquero llevamos 11 años trabajando detrás de las reservas hasta ahora no empieza a parecer que a ver la luz Nosotros ahora pues por las reservas a ver si sale algo de las reservas Argo saldrá si no se hace es cuando no sale nada Esperemos que salga Bueno la audioguía del mar es en relación a Cádiz tiene la participación de investigadores fantásticos de la Universidad de Cádiz tanto de la Facultad de Filosofía y Letras como de la Facultad de Ciencias del Mar que describen cuáles son sus excavaciones arqueológicas en el caso de la arqueología y en el caso de Ciencias del Mar pues describen los parques naturales y todos sus componentes también participa el archivo histórico provincial con diferentes fotografías de su catálogo de iconografía histórica que nos han cedido gratuitamente y como no el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz con su directora Mila que nos ha facilitado tres audios maravillosos de restos de la batalla de Trafalgar un precio muy interesante que cae en Camposoto yo nos desvelo más para que lo veáis en la audioguía Realmente desde el punto de vista del bien común son una idea una idea excelente que la gente pueda realizar paseos y durante esos paseos pueda descargarse un app en este caso donde pueda escuchar una descripción tanto de los valores naturales los valores culturales los valores sociales que tenemos en todo nuestro litoral es de un valor incalculable no se protege lo que no se conoce y esta audioguía ayuda muchísimo a conocer las grandes riquezas que tenemos en nuestro litoral por desgracia muchas veces la gente va simplemente en verano a darse un paseo a darse un baño a la playa y no sabe lo que tiene debajo del agua ni lo que tiene por encima del agua tanto esos valores que antes mencionaba culturales históricos los especios como también la fauna y flora que tenemos bajo el mar pero en estas audioguías también aparece la fauna y flora que tenemos en nuestras playas y en nuestros acantilados Este es uno de los lugares de Europa o si queréis del mundo donde por hectárea hay más restos arqueológicos por nuestras aguas por nuestras costas por nuestros territorios han pasado desde los orígenes de la humanidad pues todas las civilizaciones que se han desarrollado hasta el mundo contemporáneo y todos ellos han dejado evidencias materiales en tierra en esa interfaz marítimo terrestre o en el agua por tanto Cádiz es una zona riquísima y por eso yo creo que estas audioguías del mar que hayan incluido el patrimonio histórico y por tanto la arqueología como un elemento consustancial del territorio para entender la identidad gaditana a lo largo del tiempo pues ha sido todo un acierto destacaría el inicio que es Antipetri que sin duda es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España con el famoso Heracleion gaditano el templo de Hércules gaditanos en época romana y esas maravillosas fortificaciones de época moderna ese castillo que se conserva y se puede visitar también haría alusión a el otro extremo de las rutas que es Trafalgar que como sabéis es un yacimiento donde está trabajando la Universidad de Cádiz desde hace una temporada y que ha permitido exhumar evidencia arqueológica importantísima de la prehistoria y sobre todo de época romana una villa marítima en un estado de conservación excepcional y sin duda la joya de todo este litoral es la ciudad hispanorromana de Bailo Claudia por lo que supuso en la antigüedad para el conocimiento de las almadrabas de las pesquerías del garum del comercio del tráfico marítimo y por su excepcional estado de conservación tú te vas a dar una vueltita por el campo por el parque natural de la bahía de Cádiz y pues te facilita los senderos que tienes te facilita también la bifauna te facilita también pues esas especies de interés mariquero pues todos esos recursos naturales que nos sustenta y que son tan parte de nuestra idiosincrasia galitana ¿no? y también pues pues te pone en valor pues por ejemplo el castillo de Santipetri la torre del puerco todas aquellas torres almenaras que tenemos por la costa te explica también la producción salinera y también te explica algunas cosas que ves y no sabes lo que son ¿no? porque por ejemplo tú vas a Cartil Novo a la playa a esta maravillosa playa virgen y ves uno pajarraco ahí arriba y no sabes que estás viendo pues uno de los principales nidos de la única colonia de Ibio Emerita que hay en todo el continente europeo ¿no? entonces pues por comodidad principalmente y por disfrutar la naturaleza la etnografía y por conocer la memoria pesquera ¿no? Sí, nosotros que somos nos hemos dedicado más, hemos especializado más en el anzuelo pero nosotros un barco de pesca artesanal siempre nos ha gustado buscar las piezas grandes porque con pocas piezas grandes pues te garantiza tener el jornal del día Llevaba ya unos años dedicándome aquí a la mar vi una oportunidad de ser patrón mayor para poder darle un impulso a la reserva marina porque entiendo que es el futuro de la gente que nos queremos dedicar a la mar si no tenemos un poco de sentido común pues al final todo se acaba si todos contribuimos a que darle un respiro al mar de trabajar de forma sostenible y sacando extrayendo un poco pues tenemos la garantía de que en el futuro vamos a poder seguir desarrollando nuestra actividad Esto ha sido todo por hoy muchas, muchas, muchas muchas gracias por estar ahí Chau